Arriba, gente arriba. Marca, buenísima. Una batida. Blanco este. Otro reto. Otro reto. Pégasela Bade, pégasela, pégasela. Ha batido otra vez. Ha batido otra vez, pega uno. Eh, van a sacar un juego nuevo, creo. De un Battle Royale, eh. De Battlefield. De Battlefield. El Firestorm. Eh, cae gente, eh. Ah, Firestorm, sí, lo he escuchado. Hay uno al lado de ustedes. Hay uno más aquí, hay uno más aquí. Buenísimo, madre. Qué salvada de culo. Escúchame. El primero, no, pues el primero... Lo has matado tú solo porque no le dao ni una bala, tú. He manqueado. Bro, a mí me dio el primero, este negro, me dio todas las kills. Todas las balas. He dado uno aquí. Buah, tú, no lo he visto. Joder, hijo de puta, tú. No ha vuelto. No lo he visto. Iba por ahí encenado, cogiendo cosas. Y encima llevaba FFAR, ¿sabes? El papo. ¡Nol! Vale. Vale. Es el que quedaba del team. Mira, por ahí hay otro. Entonces los tres llevamos FFAR, ¿no? Sí. Full Carg. Combo FFAR, ¿no? Ni un meta. Ni un meta. Vale. El de arriba se ha tirado, ¿eh? Sí. Mejor. De que subir. Por aquí abajo, ¿no? Para la tienda. Se ha tirado. ¿Se ha tirado? ¿Dónde está, bro? Está aquí. No, está ahí. Eh, eh. Los tengo al lado, ¿eh? No, pero es Gulag, creo, porque... No. No, no es Gulag. No, es Gulag. Un tiro. Ni tú que entres. Ni tú que entres. Hijo de puta. ¡Ah! Está atrás. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ah, está arriba, está arriba. Sigue tirando ahí. ¿Me das un toque? Estoy viendo cristales. El primer cristal se ve. Buena. Muerto. No lo has matado, ¿no? No lo has matado, ¿no? Ni siquiera de atrás. Ahora, pues vamos a lotear tranquilamente. Acabo de vivir aquí, ¿eh? Yo voy a ir a comer mis armas. No, toma. Píllate los torres, anda. Pero... Vale, entonces que... Yo pillo el Wawel. Píllate el Wawel. Está ahí, está ahí, fuera, fuera. Abatido. Te lo haces, ¿no? Lo matas. Abatido arriba. De edificio. Lo está reiviendo. Buenísimo. Le tiro un ataque. Demasiado tarde, creo. Sí, un poco. Pero bueno, da igual. Ah, no, me dio al puente. ¡Oh! ¡Oh! A los dos, mira cómo vuelan. Mucho mejor, bro. ¿Sigue ahí detrás, tío? Sí, sí, sí. Me estoy poniendo placas y recargando. No, blanco. Blanco. Blanco ese de ahí atrás. Abatido. Eh, iros de aquí del open, eh. ¿Lo puedes matar? Buenísimo. Eh, Tower, te tienes que coger el camión. Caja... Caja ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. 32 metros. 32 metros. Está ahí ahí. No veo, no veo, eh. ¡Aquí! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Madre mía! Que grito de hombre te ha salido. Sí, hola. ¡Buff! ¡Buff! Es que justo estaba, eh, eh. Estaba justo recargando. Voy a cerrar la puerta. ¡Lol! No, bro. No, no. Claymore y todo, bro. Están subiendo la casa, están subiendo por la casa blanca. Si ellos tiraron un uave van a saber que estamos aquí. No. No, pero no son ellos, eh. Se los han tirado a ellos, me parece. Porque están ahí rusheando. Están rusheando. Vale. Entonces bien. Cambio por detrás, eh. Sí. Entonces pueden ser ellos, los del uave. ¿Me disparan? ¿Saben que estoy aquí? Hola, que onda el camión. ¿Ha batido uno el camión? Me han eliminado. Me han eliminado. Se lo han eliminado. Blanco, el de ahí. ¿En amarillo? No, aquí. Vale, 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 vale. ¿Cómo que no le puedo dar? Me cago la puta. Estaba en un hit glitch todo extraño, bro. Ha batido. O sea, en serio. Y aquí a Gander, baby, aquí atrás. Tira pa'lante, sí, sí, sí. Tira pa'lante. Puta madre. Justo. Había uno en tienda, tío, levantando. ¿La has tumbado? No. Está por el garaje. ¿Le he quedado ese? Le he dado blanco. ¿Rotor Gulag? ¿Dónde está el Gulag? ¿Ha batido a la izquierda abajo? Zona, zona. Salen los dos. Ha batido uno. No veo al otro. Se tiró. Creo que se suicida. No quiero. No quiero. Muchos estamos cruceando. Gente arriba, gente arriba, gente arriba. Marca. Buenísimo. Un ha batido. Blanco este. Otro rato. Ha batido. Otro rato. Pégasela, madre. Pégasela, pégasela. Ha batido otra vez. Ha batido otra vez. Queda uno. Ha batido, ha batido. Se está echando a torres. Muerto. Muerto. Joder. El que ha batido la han curado. Me cago en la leche, tú. Sí. No, se curó. Todos tenían un revivir. Sí, ahí hay arca. Pero creo que no son a nosotros, eh. Pero tienen stunts. Están ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Quítame arca, por favor. Casi muero, chaval. Adelante mía. Ah, yo he muerto por la zona. Increíble, tú. Sí, Towel. Te acabo de ver cómo explotabas literalmente tu cuerpo. Me cago en la puta, tú. He visto a ese, me he girado a la izquierda y... Y explotaste por la zona. Mira, mira, ahí al izquierdo. El muro, el muro, el muro. Equipo, equipo. Vale, 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 vale. Sí, sí. No dispares, pero... Y les están disparando, eh. Desde la casa de enfrente. Lo he visto, ¿no? Voy a escapar en tus armas, ¿oíste? O voy al primero. Al que sea. Anda, mira. ¿En mis armas? ¿Estás seguro? Mira que te gusta ir de culo. Ja, 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 ja. Pero estaban con calma. Eh, tengo un post aquí en la casa, eh. Yo creo que me van a encontrar con un team. Me van a partir la cara. Y creo que voy a morir por zona. No mueres, no mueres. Los tengo aquí al frente, maestro. Necesito ayuda. ¿Dónde al frente? He traqueado uno. He traqueado otro. Estoy aquí con ellos. Dos abatidos. Muero. Voy a disparar a uno. Abatido. Uy, estoy en zona. Muerto. Voy a subir. ¿Dónde estás? Estoy subiendo. No, no, está muerto, está muerto. Tranquilo. Vale, eh, necesito coger la... Qué mierda. Uno, dos. Son varios. Me han visto, me han visto. Crack, yo al que te disparan. Abatido el que te mató. El que te está disparando. Lo... Creo que lo van a curar. Lo... He matado a los dos. Abatido el que te disparaba. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Buenísimo. Muerto. Al frente. Me disparan de frente. ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Lo puede marcar? No lo veo. Lo vi, al frente, justo al frente. Hay quien. Está por una colina, bro. Lo he visto ahí, lo he visto ahí. Cuida que el otro puede que esté rodeando, eh. Yo estoy yendo un poco por derecha, madre. Silencio, roll. Me disparo derechas, roll. Lo sabía. No. No lo veo, no lo veo. ¿Lo veo conmigo? ¿Vino contigo? No lo veo. No lo veo. GG. ¡Gol! Se me hago la pente. GG. Qué bueno. Te lo he dicho o no? Sí, sí, te lo he dicho. ¡Suscríbete al canal!